El día ya está en marcha, Luis San Martín y Carlos Salgeri brindan una mirada esencial sobre política, actualidad, cultura y deportes. Media mañana, información sin sobrecarga. El ambiente de hoy no me agrada para salir, si una excelente ocasión para encadenarnos aquí, no te suelto más. Pero muy buenos días, ¿cómo le va esto de media mañana? Un día… yo no quería seguir hasta que no recibiera ese saludito tan tradicional que tenemos todos los días en el Club de los Grillos, algo que realmente es importante tenerlo muy cerca. Bueno, hoy no estamos solos. Está Fernando con nosotros que nos va a hablar de cosas muy agradables por un lado, medio complicado por el otro… Tormenta de facha. ¿No? Tormenta de facha. ¿Cómo andas, Fer? ¿Bien? Buen día, Luis. Sí, tenemos mucho de hablar acerca del fútbol. Bueno, ayer se jugó la primer final de la Copa Libertadores. Exactamente. Estamos esperando con ansias la próxima. Sí, además de gallinas hubo algunos cerditos por ahí porque también ganó Boca, ¿no? También ganó Boca, así es, pasó a los contados de final y se va a enfrentar contra Guaraní. Si querés te comento un poquito de este club de posadas. Ahora me vas a contar del club de posadas, ¿no? Así es. Esas copas importantes que a veces hay que jugar y hay que jugar, ¿no? Sí. Tienen la clasificación de la Libertadores, así que… Exactamente. Bueno, y el señor Marcelo Franco, co-equiper, co-conductor de este programa que seguramente nos va a traer varias novedades, pero fundamentalmente hablar de lo que nos está pasando a los argentinos, que es… no es poca cosa, ¿no? No, no, no. Para nada. Fundamentalmente, después de algunas informaciones no menores, ¿no? Uno escuchó, por ejemplo, a los representantes de la Unión Industrial Argentina y además los de la cordobesa, ¿no? Todos hablan de problemas complejos. Adel Mugavi no solamente dio la información, no la había dado todavía muy temprano el equipo médico de la presidenta, pero sí lo dio Adel Mugavi, que es el titular de la bolsa de comercio. Hoy es la cena anual, se esperaba ansiosamente el discurso final, el último de los discursos de Cristina Fernández como presidenta de la República en ese foro, que realmente es muy importante, un lugar donde siempre ha realizado algún tipo de anuncio. Bueno, le dieron dos días más de reposo, ¿eh? Hacía 48 horas más, seguir reposando la laringe porque la laringe no funciona. Entre otras cosas que no funcionan, ¿no? Sí. Sí, estornuda, Cristina. Está así. Pero con todo respeto, estornuda, ¿no? Así que no va a estar, va a estar representada seguramente por el ministro de Economía, Axel Kicillof, que habló ayer todo el tiempo, sí, sí, todo el tiempo. En la calle, sobre todo. En la calle, explicando que esto anda bien, señores. ¡No! Sí, esto anda bien, ¿qué no? Sí, anda bien. Por lo menos eso piensa Axel Kicillof. Claro, algunos dicen, la fiesta económica de este gobierno, ¿quién la paga? Este gobierno no, la va a pagar otro. Pero yo les voy a contar algo que me preocupa. Me preocupa porque siempre detrás de la política hay una cantidad de pequeños entrampamientos. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar de ese tipo de situaciones. Uso neologismo para tratar de no recibir ninguna carta de documento. Adelmo Gavi, además de anunciar que la presidenta no va a hablar hoy, dijo que la economía argentina está 5 puntos por la mitad. Muy aprendiste el gobierno. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, bueno, la verdad que me parece que estamos entrando en estos últimos 10 días o menos. Recordemos que el otro domingo, el domingo 9, se votan las primarias, las primarias generales para presidente. Y bueno, es como que entramos en este periodo de, qué sé yo, de guerra, de guerra de campaña electoral, de guerra política y de guerra de declaraciones, ¿no? De todo tipo y lugar, ¿no? Por supuesto. Y contra quien sea. Seguro, seguro. Así que yo le recomendaría a todo el mundo, y me recomiendo a mí mismo, tomar todo con pinzas. Sí, 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 es la única forma, ¿no? Sí, porque si no nos volvemos locos, ¿no? Sí. Sobre todo estar muy atento a ciertas realidades. Hoy escuchaba yo algunos comentarios que me parecieron simpáticos y terribles a la vez. Por un lado, lo que puede llegar a ser la doble personalidad de Scioli. Decía un periodista esta mañana temprano que hay un dicho aristotélico, ¿no? Importante. Sí. Cuando Aristóteles le decía, seguramente a Alejandro, ¿no? Fíjate vos, antes me remonté, ¿no? Pero le decía que no se puede ser dos personas al mismo tiempo. Y no se puede ser dos personas en distintos lugares y de distintas formas al mismo tiempo. Claro. Se tiene que ser un solo tipo de persona y a lo mejor funcionar en dos lugares. Esto le está pasando a Daniel Scioli. Sí. Por un lado, está tratando de parecer la continuidad. Y dice permanentemente, la economía está bien, le vamos a acentuar, el tema social lo tenemos manejado, está bien. Ha habido una reacción casi golpista por parte de la justicia. Eso está en otros términos y también eso por un lado. Por el otro lado, tiene un equipo preparando un esquema que yo lo anunciaba el otro día, relacionado con cómo resolver el problema con los buitres, cómo resolver el problema del gobierno. Claro. Totalmente diferente a lo que dice en los discursos. Claro. Entonces, uno dice, ¿cuál es el verdadero Scioli? Exacto. Por ejemplo, dice, ¿te acordás? Bueno, toda la repercusión negativa que tuvo el PRO con ese video donde se mostraba a los economistas supuestos. Sí, los tres economistas. Bueno. Que no son, además no son macristas, salvo uno. No, salvo uno, Melconian, ¿no es cierto? Bueno, yo digo, el plan de Scioli, que todavía no lo contó, de cómo va a empezar a arreglar algunos problemas. ¿Será muy diferente de alguna de esas cosas que se escucharon ahí? No. El tema es, ¿cuál es la verdad? De todas maneras, hay algo que hay que tomar en cuenta y ya le metemos un poco. Vamos a ir con música nacional hoy. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Y lo interesante de todo esto, porque a mí me gusta el rock, rock, ¿no? Sí. Lo interesante de todo esto es que tiene que llegar a las elecciones y ganar en primera vuelta. Management and Fit, que es una de las consultoras más serias, a pesar de ser muy cuestionadas las consultoras, le da 35 puntos seguros a Daniel Scioli y 31 a Macri. Bueno, eso te está demostrando una primera vuelta, una paridad casi técnica. Sí, 3 puntos, 4 como máximo para arriba y para abajo es el empate técnico. Sí, sí. Así que ahí tenemos una preocupación de Scioli y si no, determina cuál va a ser la política, pierde en segunda vuelta como casi pierde la reta. Sí. Sí. Mira, te voy a decir algo a favor de Macri hoy. Porque la semana pasada fue una semana... Sí, Macri. La semana negra de Macri. La semana negra de Macri. Los últimos 15 días de Macri fueron muy negativos por diversos motivos, ¿no? A partir del balotaje, etc. Pero yo creo, yo creo que si eso tenía que pasar, ya pasó para Macri. Sí. Y no creo que haya algo peor de eso que lo que ha pasado. No, le van a encontrar algún renuncio. Sí, operaciones de cierto tipo las van a hacer. Pero digo, que Macri se equivoque tanto como se equivocó en esa elección y las declaraciones posteriores, yo creo que es difícil que ocurra. Bueno, si ocurre, la verdad, bueno, que se encomente, ¿no? Pero digo, es difícil que vuelva a ocurrir. Entonces me parece que tiene la oportunidad Macri de aquí, después de las primarias, por supuesto los resultados de las primarias van a ser interesantes porque van a marcar una tendencia, pero después de las primarias empezar a remontar, ¿no? Es decir, bueno, ya está. Ya cometí los errores que había que cometer. ¿Y a quién más puedo empezar a subir o puedo mantenerme, no es cierto? Y eso me parece que es lo que le puede preocupar a Scioli. Sí. Pues Scioli va a empezar a luchar de vuelta con eso que vos decís. Que se levante y dice, ¿hoy contra quién o a favor de quién tengo que hablar? Claro. ¿Soy Sciolista? ¿Soy Cristinista? Sí. ¿O qué soy? Lo peor de todo esto, y lo dejamos ahí y le ponemos un poco de música y después hablamos de viudez, que me interesa saber si está lesionado o no. Sí, le pegó un tironazo ahí afuera, ahí atrás en el muslo, y varios que están lesionados, ¿no? Y encima el otro viene a sacarle tarjeta amarilla a Mercado. Bueno, eso lo habló con Fernando Lugo. Lo que sí me parece que es interesante es pensar, suponer, imaginar y a lo mejor conjeturar que hay sectores del cristianismo que dicen, nos vamos a hacer fuertes en el Congreso. Primer error, porque tiene que ganar Scioli para eso. Sí. ¿No? Tiene que arrastrar Scioli. Pero saquemos el error. ¿No estará pensando en este momento Daniel Scioli en su intimidad y su equipo que el cristianismo le está dando un respaldo para sacarle, para no ofrecerle esa cantidad de peso específico que debería tener para ganar en primera vuelta y que el que gane sea Macri y que desaparezca Scioli de la faz de la tierra como va a suceder si no gana? Bueno. Ah. Bueno, puede ser. Pensemosle. Pero también hay una variante intermedia de eso, ¿no? Es decir, no tan extrema. Es decir, está bien, ganás Scioli, pero yo voy a tener más camporistas o más cristinistas puros en el Congreso que los tuyos. Sí. Entonces te voy a condicionar. Igual no alcanzan, ¿eh? Ya estuve haciendo la sumatoria. Ah, bueno, bueno. No alcanzan ni tienen mayoría. ¿Pero frente a los sciolistas? Si gana Scioli... Pero digo, pero frente a los sciolistas. No, frente a los peronistas. Ah, está bien. Si gana Scioli, la primera minoría es peronista y no es cristinista. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Le ponemos un poquitito de música, son las 10 de la mañana, 12 minutos, ¿eh? Con una temperatura de 15 grados y no sé qué nos dispara el destino. A ver... Media mañana. Porque siempre es bueno saber de qué se trata. Cuatro ebrios se los llevan al rockero, otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez... Y sentía que era extraño en esa orquesta que aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué? Ese pano que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Después... Cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amás, no hay nada, no queda nada. Oficinas, alistando predadores, en las radios incitando al festival. Que recuerda por primera vez un hombre, que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta, de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las reveras, y su muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Y después... Alucina que planea, un héroe de otras tierras y lo viene a rescatar. Es esa, si no está la jeta, vos armas una careta con tus ganas. Amén. 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 Media mañana. Media mañana. Cuatro ebrios, se los llevan al rockero. Se los llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve. Cuatro ebrios se los llevan al rockero. Se los llevan para siempre. Se deforma y pronto vuelve Cuatro ebrios se los llevan Se los llevan para siempre Cuatro ebrios se los llevan Se los llevan Cuatro ebrios Se los llevan para siempre Se los llevan cuatro ebrios Cuatro ebrios se los llevan Se los llevan para siempre Se lo llevan para siempre Cuatro ebrios Se lo llevan Se lo llevan para siempre Se deforma y pronto vuelve Estás escuchando Media Mañana Por Radio Conexión Abierta Seguimos acompañándolos aquí en Media Mañana En Conexión Abierta En tiempos de exámenes Como les decía ayer, uno no nota en el clima Que hay en los pasillos Y en el hall de entrada de la universidad Están con esas preocupaciones Y me parece Fantástico, es como volver a verlos de nuevo Y uno mirarse en un espejo del pasado Realmente increíble Bueno, vamos a ir al partido de ayer Para cambiar un poco de clima Y para darle a los riberplatenses Un poquitito de alegría Un poquitito de preocupación Porque va mezclada la cosa, Fernando Sí, ayer mientras estaba viendo el partido Marcaba unos tips Que me parecieron interesantes Remarcar el partido Por ejemplo La principal serían las lesiones de los uruguayos Mora y Tabarriudés Ya en el segundo tiempo no se presentaron Se dice que es un Como una especie de desgarre en el posterior Pero Se dice que no es para más O sea, creo Creemos y esperamos Que para el próximo partido estén presentes Es una semana de recuperación Es poco en realidad Pero bueno Gallardo lo va a tener que cuidar Va a tener que... ¿Vos nos asegurás que Biudés va a estar para la revancha? Biudés no sé Pero Mora Mora sí Mora puede ser Mora probablemente sí Porque Mora anoche Dijo que había sentido El pinchazo bien clarito Había sentido el pinchazo En una jugada contra Guzmán En la que bueno Chocaron pero Sí, que fue una salvada de él También un rechazo importante Claro, claro Exactamente Él fue Hizo la jugada De O sea, su posición delante de red Después Volvió hacia la Hacia la defensa Y bueno Salgó de uno Biudés no Entonces tenemos que olvidarlo Biudés no sé Es poco probable Pero bueno Esperemos que llegue Otra es el enfrentamiento Entre Maidana y el francés Sí Esos mano a mano Que se jugaron Fue picante La defensa de River Pero lo ganó Maidana Lo ganó Maidana Lo ganó Maidana Ni hablar En todos Los anticipó Siempre estuvo Como que dijo Bueno La defensa es mía No Se te va a ser muy difícil Pasar Y se le hizo difícil a la francesa Tuvo algunas que otras oportunidades Pero bueno River En la defensa Lo pudo resolver Muy llorón el francés Pero además Es un pícaro Pega Pega y se va Bueno Maidana Declaró después Dijo Le molesta mucho Que uno esté muy cerca de él Y friccionándolo Sí Claro Lógico Otros puntos a tener en cuenta Fueron las atajadas De Barobero En el primer tiempo En los 15 minutos Si no me equivoco Un cabezazo De Rafael Sobis Sí Estaba bien ubicado Estaba bien ubicado Sí Pero Hay que decir que el cabezazo Fue hacia el arquero Pero la posición Pero la más brava La más brava fue esa El travesario Ah la de Dam La que Barobero se tira Que Dam no se anima A pincharse la pelota Y Barobero lo sigue Lo sigue tapando Y finalmente El segundo tiempo El segundo tiempo No No fue una atajada directa Pero fue una buena reacción De Barobero Al cubrir el espacio Para que bueno Dam no pueda No pueda resolver bien Bueno Mercado Se pierde El próximo Es una pena La próxima final Sí Ya teníamos Ya teníamos en cuenta Que se perdió Los dos superclásicos Y ahora también Se va a volver a perder La final Pero bueno Gallardo otra vez Va a tener que hacer Los entrenamientos ¿Qué dijo Gallardo Para que le pegaran La amarilla La roja ¿Protestó por una mano Que le cobraron a Lario? A Lario Sí A Lario había Había rebotado Es como que venía acumulando Y ahí se Ese referee ¿No lo vieron un poco parcial? No quiero jugar En ese partido De que el referee viene El referee más A mí me parece que el referee Cobró bastante Para el reverendo En el segundo tiempo Yo creo que Digamos Cada vez que Un mexicano Porque hay de varios países Pero digo Cada vez que un jugador Del Tigre Se caía Era faun seguro Cobraba Y los de River Nunca En el segundo tiempo Me dio la impresión De que había Cierta 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 Animosidad Julia No estaba De nosotros No me importa No importa Vos sabés que Creo que no lo pasó Muy bien El domingo pasado ¿Por qué? No sé Digo Futbolísticamente Hablando Sí No 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 Creo que ni sabe ¿Qué pasó? Sí No No importa Con Racing Ah bueno No se quiere enterar Bueno Así que tenemos Entonces A un river finalista En mejores condiciones De lo que fue Para México ¿No? En una cancha Que le va a ser Más favorable Sin tanto calor Parece que Había una temperatura Muy elevada Yo vi jugadores Muy cansados Como Sánchez Etcétera ¿No? Un fenómeno Como Cronéviter Para mí ¿No? Un crack a futuro Sí Crack crack en el presente Cronéviter sin falla ¿No? Poncio Estuvo ahí En el límite En el límite Sí Poncio es otro Que también Se decía que estaba Lesionado Pero no Fue solamente Que el desgaste físico Muy grande El desgaste fue muy importante No solo para River Porque fíjate que En Tigres Salió casi Para mí anoche Su mejor jugador Que es Arevalor Estuvo que salir Estaban fatigados Estaban muy cansados Y no Salió a muy temprano Tiempo O sea Ni bien comenzó Segundo tiempo Ya transcurrieron Un par de minutos Y bueno Decidieron sacarlo Hay que cuidarle igual A Arevalorrioso Bueno Detalles de River Entonces Finalista En un ratito nomás Vamos a hablar de Boca Que sigue dando que hablar Con la presencia Realmente luminosa Hay que decirlo De esta forma A uno le gusta No le guste Es un jugador Y es un ser humano Fuera de lo común Estoy hablando de Carlos Térez Le ponemos un poquitito De music A esta parte De la media mañana Lo seguimos acompañando Son las 10 y 23 De esta mañana Sigue con 15 grados La temperatura 15 grados Estable En la mañanita Con mucha humedad Así que Si usted anda mal De la garganta No hay buenas perspectivas Para el fin de semana No No me digas Bueno Inestabilidad Alguna ruedecita Respire con barbijo Póngase la bufanda No sé qué decirlo No te muevas de ahí Enseguida volvemos Con más Media Mañana Ahora que estoy vacío Ahora que no hay canción Toda la luna cabe en mí Ahora que soy silbido De alguien que sale a andar De otro cielo alrededor Todos esos deseos De noche fría y de alcohol Hoy te los quiero regalar El agua me salpita El fuego es realidad Me gustaba tanto tú Dejando que suceda Es más fácil así El cuerpo bien sabe flotar Distintas las miradas Y tu contestación Muestra que inútil Fue mi hablar La mente está vacía El cuerpo quiere girar Y en la pupila Aquel dolor Voy a llevárteme Y ahora sé muy bien Que me llevarás Hasta donde estés Hasta donde vayas Un tatuaje azul En la voz De al sol Oh, oh, oh Malo tiembla al oído Sombra de un susurro sin voz La última oportunidad Oh, oh, oh Voy a llevarte en mí Y ahora sé muy bien Que me llevarás Hasta donde estés A donde vayas Un tatuaje azul El amor Media mañana Un tatuaje azul 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 Ya regresamos De nunca junto a la producción 011-4311-0061 www.melicura.com.ar Media mañana Donde lo esencial Es lo importante Cuando quieras me dice la operadora Y cuando quiero es ahora Claro En este momento Pasan estas cosas Cuando querés ahora Bueno Información tenemos y mucha ¿No, Marcelo? Sí Vos sabés que te voy a contar Algo que pasó hace dos días Hoy es jueves El martes Antes que nada Vuelve Otra vez el corte de la Panamericana Con los de los 60 Ahora se hizo cargo No estaba resuelto No, no está resuelto El tema Se hizo cargo la policía La gendarmería está a 100 metros Sí Bueno Como todos los meses Se hizo el almuerzo De los integrantes Del Club del Petróleo Es una El Club del Petróleo Es una institución Donde se reúnen Todos los meses Bueno Las personajes Y las personas Más importantes Del mundo del petróleo De los hidrocarburos En la Argentina Esta vez El invitado A tomar la palabra Entre los que tomaron la palabra Era nada menos Que el gobernador de Neuquén Jorge Zapag Sí Gobernador saliente Que termina su mandato Ahora a fin de año Y lo va a Lo va a suceder Digamos Él deja De ser gobernador Y lo va a suceder Un hombre De su propio partido Pero Estaba Allí En el Plaza Hotel Donde se hizo el almuerzo Había gran expectativa Por escuchar la palabra De Zapag Porque Ya todos Cuchillaban allí Antes de que empezara El almuerzo Que Zapag Era Número puesto Para Ser Ministro O Secretario O si lo hacen Ministerio Ministro De Energía De Daniel Scioli Es más Cuando Lo presentaron En el almuerzo Lo presenta Nada menos que Oscar Vicente Un hombre Clave Del petróleo En la Argentina Por años El CEO De Pecón De Pérez Compán Y hoy día Sigue estando Al frente de una petrolera Que es una petrolera Más chica Entre lomas Dijo Dijo Bueno Con ustedes El próximo Ministro De Energía Así De frente Totalmente Tomó la palabra Zapag Dijo que no Que no podía decir eso Que nada que ver Etcétera Que todo el mundo Se lo preguntaba Y que lo tenía que negar Porque no era así Pero bueno Después estuvimos Investigando un poquito A ver Qué grado De veracidad Tiene esa afirmación Y digamos Tiene base sentada Es decir Evidentemente Scioli habló con Zapag Y Zapag con Scioli Hubo ese ofrecimiento Zapag quedó en contestarle Por supuesto Tiene que ser nación Y tiene que ser presidente Pero Pero El señor Zapag Puso una condición Que no quiere ser Ministro O Secretario de Energía Apenas comience El gobierno Es decir El 10 de diciembre Sino un poco más adelante O sea Que pase la luna de miel No tanto la luna de miel La crisis Claro Los ajustes Exacto Hagan los ajustes Suban los precios Que venga toda esa Ese plato rotos Y yo después Encantado Me hago cargo De el señor Sí, sí Tiene un poco de razón Sí Pero por otro lado Y Landofino No está dando otra pauta De lo que podría ser El gobierno de Scioli Y su política económica general Yo ayer anticipé Las 4 o 5 medidas Que podían ser Después las voy a repetir Casi fundamentales Por eso Cuando uno piensa en Scioli Dice Bueno, pero todo viene bien Todo está arraigado Como dice Kicillof La presidenta Lo más grande que hay Pero por el otro lado Están preparando Cuestiones muy de fondo ¿No? Que va desde los buitres Hasta el dólar Pasá por donde quieras Claro Y sobre todo Por algo que A muchos Los puede llegar a preocupar En la medida En que No se conoce todavía El sistema de regulación Que va a ser Un ajuste real En las tarifas De los servicios Fundamentales Como el gas Y la electricidad Por ejemplo Bueno, pero digo Evidentemente Te está dando la pauta De que Si Zapag le dice a Scioli Yo entro después Bueno, es que Porque sabe Que Scioli Tiene previsto Ese tipo de ajustes ¿No? Por eso digo Que es una evidencia más De lo que podría ser Scioli En los primeros meses De gobierno Y sí Ahora vamos a repetir Algunas de las medidas Que ayer anticiparon Algunos de los De los cercanos Colaboradores de Scioli Que poco Muy poco Tienen que ver Con esto que Ayer desparramó Por distintos lugares Axel Kicillof En cuanto a La continuidad En cuanto a La inexistencia De un cepo Y en cuanto Por ejemplo Dijo que El Estado Va a regular Por ejemplo El tema de los alquileres Esto genera Imaginen si en este momento No hay vivienda Porque es muy difícil Conseguir una vivienda Lo que va a significar Cuando todo O mucha gente Retire los alquileres O alquile a su Alquile a su primo En la casa O el departamento Para evitar Cualquier inconveniente ¿No? Puedo ser un poquito Puedo ir un poquito Más allá Yo con todo respeto Con todo respeto Le diría al señor Ministro de Economía Don Axel Kicillof O Kichi Como le dice la Presidenta Que revise un poquito 40 años Para atrás Y revise Todo lo que ha pasado En alquileres En la Argentina Y se va a dar cuenta De que eso Lo intentaron varios Y fracasó Rotundamente Con gobiernos De todos los signos Entonces Volver A hablar De De Congelar Alquileres Me parece Es un poco complicado Pero además Buscan un sistema Y ya está Marcela Con nosotros Además buscan Algo que Me parece Que es Intentar Habilitar La necesidad De alquiler Dos cosas Una La garantía Bajaría O sea La garantía La podría Hasta ofrecer El propio Estado No me parece mal Bueno Eso lo hace Máquen en la ciudad La ciudad de Buenos Aires Y la segunda Es que Si vos No tenés Una casa En alquiler Los aumentos Fiscales Son bastante importantes Y yo te pregunto ¿Y si intentamos Bajar la inflación? Ay que buena idea ¿No? Que buena idea Está Está con nosotros Marcela Di Stéfano Que es la que sabe De sindicalismo Hace un ratito Nomás Aníbal Fernández Que está hablando En otra radio En forma En forma Tupida ¿No? En Radio 10 En forma tupida Siempre es Forma Tupida Dijo que Detrás De la problemática Gremial De la línea 60 Hay una cuestión política Hay un trasfondo político ¿No? Marcela ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Luis Sí, bien ¿Te das cuenta Que pasan las semanas Y estamos con el mismo tema? Sí, sí Seguimos Seguimos en 60 Es un tema Que se ha enquistado En el panorama gremial Como Como si no tuviera resolución ¿No? Ya pasaron más de 30 días Y bueno Esta parte Es un Digamos Es un tema Con varios Subtemas Que están Formando parte Del conflicto original Recordemos que el conflicto original La línea 60 Era el despido De 52 trabajadores Primero fue uno Por, digamos Protestas que hicieron Por salarios mal pagos Atraso en el aguinaldo Bueno Y finalmente terminaron 52 personas despedidas Intervino El Ministerio de Trabajo Intervino el Ministerio de Seguridad En este momento Está Berni Sobrevolando la zona Digamos La zona de Panamericano Donde está realizando el corte Que es lo que hacen Los trabajadores Para visibilizar el conflicto ¿No? Hay muchos temas En el medio Ayer salió a hablar El Secretario General de la UTA Roberto Fernández Diciendo que bueno Que él no ve Dónde está el conflicto Esto te digo Es como un incipiente La incipiente creación De ¿Te acordás De Metro Delegados? Sí Esto Te digo Va para el mismo lado Son trabajadores Que no reconocen A la cúpula Que sería en este caso Roberto Fernández Que hacen su protesta En forma personal Y digamos Están visibilizando Su reclamo De una manera Cada vez Más grande Más creciente Los Digamos Los intentos Para Que esto se aplaque Son cada vez Más bravos Más Cruentos Y bueno Esto termina mal Es como decía hoy Aníbal Fernández Pero a lo mejor El concepto de Aníbal Fernández Es para Decir que el gobierno Está poniendo todo de su parte Y que son gente obstinada Que no quiere hacer nada Por cambiar su situación Y no es así Realmente hay un fallo De la jueza Que dice que no se puede Tocar un colectivo En este momento Sí Es complejo Porque sale por otro lado Granados A decir Yo quiero resolver el problema Granero No, Granados No, Granados Ahora vos decime Esta semana Fueron citados Por el Ministerio de Seguridad De la Provincia de Buenos Aires ¿Qué tiene que ver En conflicto? No sé Todo se va sumando Ni en el conflicto Y el mismo Aníbal Dice No es cuestión mía Bueno, yo calculo Que por ahí Como es un hombre de Scioli Y terminaba arreglando el tema Bueno Ganancia para Scioli Digo yo, ¿no? Sí, pero no lo arregló No, no, obviamente No lo arregló No hay conciliación Que sirva en este caso No hay manera De convencerlo Y el tema del muerto Es un tema grave Porque Que traigan Al, digamos Al recuerdo Colectivo El caso de Mariano Ferreira Que fue muy desgraciado Pero tuvo Otras connotaciones políticas Otro contexto Me parece que no es Una, digamos Un concepto Adecuado Por parte de los Funcionarios De traerlo En este momento Y usarlo Es como una advertencia Velada No tan velada Claro Ellos se quejan Del uso que hacen Digamos Estos militantes de izquierda Si querés De todo el tema Pero ellos están usando O muertos también Para meter miedo A mí personalmente No me gusta Que lo traigan En este momento Y en este contexto No, y además Eso de que las balas Rebotan contra un lugar Y te pegan También Pero eso es otro capítulo Totalmente diferente Decime una cosa Yo estaba leyendo Un informe Que hace Alguien que conozco Muy bien Y me parece Que hay un tema Sindical Que es más que preocupante Teniendo en cuenta Lo que se viene Ámbito financiero Habla de La necesidad De Que las prepagas Puedan llegar A pedir una autorización Para un aumento Importante Y que Hay un conflicto En ciernes En el tema De los sanatorios ¿Esto es así? Y en este momento Les autorizaron A un aumento Del 7% Ahora a partir de agosto Claro 7% Pero Digamos Los hospitales Perdón Las clínicas privadas Lo que están diciendo Que ellos tienen que ajustar Salarios En el orden del 33% Que es lo que Arregló el gremio Ahora Seamos sinceros Tampoco Todos Digamos Los insumos Que ellos tienen Tienen que ver Con los salarios De la gente ¿No? Me parece Que también Hay una parte En la cual Se están escudando Sí Igualmente Hay una brecha Grande De un 7% Un 33% Me parece que sí Pero además Va a ser una catástrofe El 33% Va a generar Un problema De desborde Demasiado importante Para mucha gente Que no va a poder Hacerse cargo De eso Y va a ir todo Derivando a obras sociales Y esto va a ser Mucho más complicado De lo que uno imagina Sí La verdad Es un tema Bravo 32% Es lo que arreglaron En realidad 32% En 3 tramos Que se termina De pagar En 2016 Se ve que También Las prepagas Están tratando De acolchonar El aumento Ahora mismo Hay viveza De todas partes ¿No? Eso Ni hablar Lo que me da La sensación A mí Es que En pleno Tiempo electoral Se abren Conflictos Distintos Conflictos Casi De una tipicidad Llamativa Caso de los 60 ¿No? Y ahora esto Que se plantea De esta forma Y no es el primero Van a ver más Este de los 60 Lo podés Encolumnar En conflictos Como el de Kraft El de Mal El de Gistam El de Lear El de 2014 Exacto Donde Digamos Tenés Un grupo De trabajadores Que se revelan A la conducción ¿No? La conducción De Esmata En el caso De Lear En este caso La conducción De Roberto Fernández Que también Tiene una postura De negar Todo Realmente Me llama la atención ¿No? Están todos En una postura Tan extrema Que este conflicto No se arregla Si vos decís Que no pasa nada Y si vos decís Que esto es un caos Y no hay ningún arreglo Y no hay nada Que te venga bien Tampoco vas a llegar Digamos A un acuerdo Está Realmente bastante complicado El asunto Sí Lo que está muy activo Los gremialistas Es en el tema Apoyos Políticos Hoy se reúne La mesa sindical De Scioli 2015 En Parque Norte Esperan Hay más o menos Unos 60 gremios Que están acompañando La candidatura De Daniel Scioli Y ya te conté Que a la hora De apoyar En Provincia de Buenos Aires Están divididos Están divididos Entre Julián Domínguez Y Aníbal Fernández Por ejemplo La UOCRA Apoya a Aníbal Fernández La UPCN También Y el gremio De Caló Viviani APL Todo eso Están con la candidatura De Domínguez Por ejemplo Sí También hablando De APL Esta semana En el Senado Hubo un apoyo A los candidatos A diputados De Ciudad de Buenos Aires Kicillof Nilda Garre En el Senado Con la presencia De Dipros Pero están muy activos Sobre todo Los oficialistas Los sindicalistas Oficialistas Están muy activos Trabajando En las candidaturas De Bueno De este candidato Que finalmente Se erigió Como el candidato Del Frente para la Victoria ¿No? Daniel Scioli Sí 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 Y un Scioli Que tiene una necesidad Perentoria Porque los tiempos Se le acortan De ganar En la primera vuelta Porque De lo contrario Las encuestadoras A las cuales Uno ya le tiene Desconfianza Pero bueno La verdad que sí Lo dan como Que en una segunda vuelta Las cosas van a ser Bastante más complicadas Sí Hoy salió una encuesta De Management and Fit De Management and Fit Exactamente Que en primera vuelta Aparentemente no ganaría Pero bueno Sí Las encuestadoras Quedaron En entredicho Después de Ciudad de Buenos Aires Es que mira Metodológicamente Acá tengo una encuestadora A mano Que me está diciendo Es muy difícil Hacer encuestas telefónicas Que salgan Con un margen De error chico Claro Luis Vos pensás Hay sectores El mismo modelo Defiende Que no son consultados Por pensar No entran con un teléfono fijo Y mismo con un teléfono fijo Una cosa doméstica En mi casa Hay una votante De 20 años No tiene el teléfono fijo Claro No lo registra Es más Es más Es como el sonido Del agua Que cae de la canilla No lo atienden Entonces ¿Cómo entras A ese sector? ¿Cómo entras Para saber Qué piensas Que van a votar? Nada No se sabe nada La única sería Vía celular Pero es también Bastante difícil De conseguir hacerlo Yo no es que me quieran Poner en defensa De las encuestadoras Porque han tenido errores Y eso es así Pero en esta última elección Del ballotage De la capital Que fue evidente Digamos El error que tuvieron varias Yo creo que ahí Les jugó una muy mala Pasada el tema Del voto en blanco Que mucha gente Dijo que iba a votar en blanco Y después terminó Cambiando esa decisión Definiendo Sí, a último momento Definiendo Por eso yo no tomaría Tan en cuenta Ese fallo que tuvieron Las encuestadoras En este ballotage Sí, puede ser El electorado argentino También es bastante volátil Y a veces De agosto a octubre Hay un cambio En el voto Impresionante Bueno, Marce Nos reencontramos La semana que viene Bueno, dale Esperemos que con Una variedad de noticias Más amplia Muy bien Aunque por supuesto No va a dominar Las pasos La semana que viene Son todas picantes En general Todas picantes Así es Bueno, esperemos que ya Para el jueves De la semana que viene Este conflicto Este resuelto Bueno El de las líneas Bueno Te mando un beso Muy grande Un beso, chao Hasta luego Marce y Estefano Nosotros en un ratito Volvemos Porque jugó Boca ¿No? Jugó Boca con Con Bambi Me parece que jugó bien Media Mañana Media Mañana Información precisa Y sin estridencias Con Bambi Ya te mando un beso El guaguá de Troilo no quiere arrancar Falta envidio, truco, chiste nacional Estamos en Benaglita, el mayoral Y pagas el vale un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Vi a la chapita, borrón en Palomar Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad La mentira es la verdad ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad Media mañana Vía la chapita, borrón en Palomar Cruzando la vía pa' poderla pasar ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué ves cuando me ves? Sí señores, volvemos con Deporte Por eso esta cortina Como dice nuestra... ¿No? Lo tiene todo fríamente calculado ¿Ustedes por qué están viendo el programa Y escuchándolo de este lado Con esa cámara que tenemos ahí ¿No? Pero del otro lado Un día podemos dar vuelta a la cámara Y que la vean a ella ¿No? Sí, y la podemos... Ay, no, 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 dice ¿Por qué? Esto se llama el club del tolback ¿No? O sea, uno va hablando Y mientras te va disparando Sí, sí, sí Te va diciendo En busca del error En busca del error Y además en busca de la confusion Totalmente Yeah ¿Le metemos un poquitito de Boca y Banfield A todo esto? Dale, dale Horas antes del partido de River Se jugó Boca-Banfield Partido por Copa Argentina ¿No? Es una copa interesante Porque da muchas oportunidades A los equipos del interior Bueno, y aparte Quien la gana Va a la libertadora Claro Tiene la clasificación asegurada Como le pasó a Huracán Y además se juega en distintos lugares del país Lo que es muy interesante Porque un formoseño Un salteño Un chaqueño Que no ve equipos de primera Permanentemente Bueno, esto se juega en distintos lugares Ayer se jugó Boca-Banfield en Formosa Bueno, un partido donde Banfield arrancó Llena la cancha Sí Impresionante Sí, aparte del día anterior ya habían llenado la cancha para ir a ver la práctica Claro Sí, bueno Es muy bueno que estos jugadores, por ejemplo De la talla de los que tiene Boca Los que tiene Banfield Vayan hacia el interior de las provincias A que la gente pueda ver un espectáculo como el de ayer Boca le ganó 3 a 0 a Banfield Con goles de... El primer gol lo hizo Pablo Pérez Es bueno ese Pablo Pérez Es bueno, un rebote que dejó Boloña De una jugada de Tevez, ¿no? Sí, sí, sí El segundo lo hizo Jonathan Caleri Que viene dulce Caleri Viene anotando varios goles Muy consecutivamente Y bueno, se hizo de esperar Pero llegó al fin el gol de Carlos Tevez En su regreso Tevez marcó un golazo de tiro libre Que parece que está de moda los goles por debajo de la barrera O estinados ahí Porque bueno, en la semana hubieron 3 o 4 casos de goles así Bueno, el Apache, bueno, ya se sacó esa amargura que tenía de no convertir goles Pero bueno Bueno, pero recién había llegado Claro No, no, no Está jugando muy bien Está jugando muy bien Pero para un goleador no hacer goles es algo feo Pero yo creo que ahora tiene racha Bueno, pero vos viste que la posición que ha tomado en Boca no es el de punta a punta, ¿no? No, no, no es la misma posición en la que juegan en Juventus Pero se puede adaptar Es un jugador que se adapta a verlo fácil Aparte está jugando todos los partidos Todos los partidos, él lo pidió porque quiere que la gente lo vea Él quiere tener fútbol Él quiere jugar, él quiere hacer goles Él quiere dar todo por boca Es como un hincha y como, bueno, un buen jugador que es Esperemos que se le den todos los goles posibles Sí, yo creo que este equipo con Tevez Que se va a constituir sin ningún lugar a duda en el líder del equipo Va a tener realmente un futuro importante en el fútbol argentino En este tiempo del fútbol argentino Yo no pude ver el partido Pero vi cuando terminó, agarré cuando terminó Y que le hacían entrevistas a los jugadores Y le hicieron una entrevista a Tevez Bueno, le preguntaron por el partido, etc. Y al final, por supuesto, el periodista Lo chicañó un poquito Porque ahora, le digo, ahora dentro de un rato juega a River Por la Copa del Libertadores Y vos qué pensás de esto, porque ustedes jugaron ahora Y ahora juega a River Y estuvo excelente Tevez porque dijo, no me importa Yo no le deseo el mal a nadie, está bien Llegaron a ese lugar, muy bien Por algo llegaron Sí, por algo llegaron Y dijo, yo ya la gané Y se fue, bien estuvo, muy bien Bueno, vamos a cerrar el programa Nos quedan dos minutos Con una información estridente Una información que nos va a dejar a todos Exactamente De esta forma Nuevo juicio Se viene Un juicio a la pareja Que dejó de ser pareja Para ser ya despareja Cuando era despareja A pesar de haber tenido un hijo Esa pareja Estamos hablando de Carlos Menem Y Cecilia Boloco Que han sido convocados En realidad imputados Por un juez Por la venta de un departamento A una pareja Que fue poco tiempo pareja Pero que generó Y aparejó Una cantidad De problemas Realmente muy complicados Y estamos entre Que la justicia Por un lado Y Lo dejo a tu criterio Adelante Carlos A ver Carlos por favor Y si Pero La expresión Esa que Váyanse todos No Parece que El departamento Para salir de la atmósfera Se van a remontar A la Estratosfera Y cuando estemos En la estratosfera Entonces vamos a poder ver De arriba Exactamente Que pasa con Farinha Y Yelinek Que vivieron En ese departamento Yo vine a comer fideos Y si había fideos Ah Si No Boloco los preparó Ahora Pero que capacidad La de Carlos Menem Porque Cuando ya Nadie se acuerda De él Aparece De repente Se trata De conectarse Con Farinha Y con Yelinek Súper actualidad Y cualquier cosa Viste Vos tenés que tirar Del fideos Julio está remontando Abuelo Si Si Julio remonta Abuelo Nosotros remontamos Hasta mañana Dejamos los fideos De Carlos En un lugar El Sputnik En otro Boloco Que se haga cargo De su hijo Si es que es hijo De Menem A lo mejor Es hijo de otro Si Si No Porque así es Boloco Y Farinha Yelinek Bueno Eso te lo dejo A tu criterio No Yo a Yelinek La saco De Si Pobrecita No tiene Bueno Fer Fernando Nos encontramos Pienso que doy para todo Si señor Si da para todo Exacto